Un grupo de estudiantes de la Escuela Tomasa Pinel de Benedetto se trasladaron hasta el Campo Relámpago, donde dieron ejemplo de cómo plantar un árbol. Hoy siembran además una esperanza de vida para ellos y sus generaciones. Hoy nos hicimos presente aquí a Barrio El Relámpago, principalmente aquí al campo, ¿verdad?, del mismo nombre, para hacer la siembra de muchos arbolitos de sombra, maderables, y bueno, ya estamos finalizando, ya casi estamos queriendo salir ya para nuestro centro, porque ya lo hicimos temprano, ¿verdad?, de la mañana. ¿Cuántas plantas? Bueno, aquí en este punto sembramos 60 plantitas, contorno del campo, en las áreas donde no habían árboles. Aunque aquí también querían limpieza. Sí, estaba muy sucio, fíjense, no, solamente traíamos para sembrar herramientas, y agua traíamos, ¿verdad?, con los niños, todos los niños se hicieron presentes. ¿Salieron otras secciones a otros lados? Aquí andan dos secciones, de sexto grado en este punto, y andan otras secciones en otro lado. ¿Se distribuyeron? Sí, los distribuimos. ¿Haciéndole conciencia a los niños? Haciéndole conciencia a los niños, claro, ellos sembraron las plantitas, y haciéndole conciencia de que la cuiden y que la protejan, ¿verdad?, que se den su pasadita, donde sembraron su plantita cada uno de ellos. Hoy, 30 de mayo, Día del Árbol, no solo quedó en las aulas de clases con un himno alpino, sino también marcado en sus vidas esta experiencia en plantar un árbol. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.